¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre, Bag Fernández, y bienvenidos de nuevo a March of the Living. Como mucha gente me ha pedido que subiera más, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Yo encantado porque me pareció bastante interesante y creo que podemos sacarle jugo a esto por el tema de, bueno, ya sabéis que tenemos varios personajes, tal, yo creo que puede molar, pero primero tenemos que completar la aventura de Greg para que podamos seguir avanzando, ¿vale? Así que nada, le vamos a dar a... ¿Cómo andamos de hambre? ¿Estamos bien? Así que mapa, estamos ya aquí llegando a la granja, bueno, digo yo que será una granja del abuelo de Lili, así que a ver si no nos pasa nada malo por el camino. Mira Lili que decididamente anda, uy, ya tiene sueño aquí, sueño y hambre, tiene de todo el tío, macho, madre mía. Está pegando un pateo potente, pero nada, no parece que pase nada malo, ¿no? A ver, llegas al destino marcado por Lili en el mapa, es una vieja casa escondida en la parte de atrás de una carretera. Muchas gracias, Lili te da un abrazo y corre hacia la casa, Rex le sigue. Lili vuelve en poco tiempo y te da un collar, un colgante, en miche, no sé qué es, y vuelve a la casa. Te sientes satisfecho sabiendo que ha llegado a su destino con seguridad, ¿no? O algo así. Bueno, hemos hecho lo que teníamos que hacer y mira, y me ha dado una ración de comida. Pues muy bien, pues nosotros podemos seguir nuestro camino, yo pensaba, digo, a ver si nos vamos a quedar ya con Lili para toda la vida, pero no, parece que no. Venga, pues nada, pues seguimos con nuestro amigo Greg, que tiene que continuar. Bueno, una cosa, imagino que aquí estaremos seguros, ¿no? Podremos descansar y demás, ¿no? El tío tiene de todo, tiene hambre, tiene fatiga, está hecho polvo, duerme. Dice que es arriesgado. Joder, pero no estábamos en la granja, no sé qué. Yo duermo de todas formas, aunque, uff, me ha costado a una hora un poco rara. Un poco rara sí que es, ¿eh? Bueno, y los gruñidos están subiendo, me voy a despertar ya. Espérate, que va subiendo esto. Uff, no me fío un pelo, no me fío ni un pelo, vaya. Venga, ahora sí, continuemos. Bueno, ves un coche, digamos, al lado de la carretera. Antes de que tengas tiempo para revisarlo, te das cuenta también de que hay una pequeña horda de infectados que se aproximan rápidamente. Con un rápido vistazo al coche, te das cuenta de que exactamente no está, bueno, que no está precisamente en buen estado, ¿no? Así que una fuga rápida no se puede, no se puede. Bueno, al revés, una fuga rápida está fuera de la cuestión, o sea que no se puede, que no te puede fugar. Así que, dice, quizás haya otro uso para ello. Luchar con los infectados o si fuéramos mecánicos podríamos hacer que el coche explotara, pero como no podemos, tenemos que luchar. Decides, eh... Vale, decides no jugártela destrozando el coche. Hombre, es que no puedo, ¿no ves que no soy mecánico? Bueno, pues nada, venga, vamos a movernos. Lo primero, para buscar, uh, son unos cuantos, ¿eh? Para buscar un buen disparo. A ver si desde aquí... 75% básicamente, vamos a intentarlo. Tarda bastante en disparar el puñetero, pero uno menos. Venga, pues vámonos. Media vuelta. Muy apurado, pero sí, ha funcionado. Nos movemos otra vez. No creo que de tiempo a dispararle, ¿no? Como lo veis. Ay, 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 ay. Sí señor, venga, muévete ahora hacia arriba. Venga, nos alejamos un poco Y desde aquí yo creo que Bien, vale Bueno, ahora podemos examinar tranquilamente Ya el coche, está dañado, pero Pero podrías conseguir Que se moviera, ¿ves? Podríamos Si fuéramos mecánicos, podríamos arreglar el coche Pero como no somos mecánicos, tenemos que Dejar el coche y continuar Nuestro camino a patitas Claro que sí, bueno, eso es lo que hay Greg, te ha tocado andar, amigo Bueno, espérate, ya que estamos, vamos a recargar el arma De fatiga Ya estamos otra vez cansados, macho, esto no hay forma Y ahora se pone a llover La lluvia causa que la fatiga Se incremente más rápido Y evita que te recuperen mientras descansas Cuanto más llueva Mayor será el efecto Pues muy bien, muy bien Genial Después de un pateo bastante grande Subiendo una montaña Encuentras un viejo monasterio O tal vez es un templo No estás completamente seguro Uno de los monjes Un tío con pelo corto Con una túnica Se encuentra contigo en la salida Con la entrada Pidiéndote que entres y reces Entrar el monasterio O educadamente negarte Vamos a entrar al monasterio Me voy a fiar No deberíamos fijarnos Pero bueno Sigues al monje dentro del monasterio Tan pronto como entras dentro Parece que estás enteramente en otro mundo Todo está en una condición pristina Perfecta Todo está perfectísimo Y cada uno de los monjes que ves Caminando por ahí Se mueven como si tuvieran un propósito Eso es mucho más de lo que puedes decir De la gran mayoría de supervivientes Que te has encontrado en estos días Bueno, te llevan a una habitación Donde hay una pequeña mesa Para hacer ofrendas Y una cesta llena de fruta El monje te hace un gesto Para que cojas incienso y lo enciendas Y te dice que eres libre de comer Y quedarte todo el tiempo que quieras Cuando hayas hecho eso Estando allí Te hace sentir mejor De lo que te has sentido durante mucho tiempo Así que decides tomar ventaja de la oportunidad Y descansar antes de seguir en la carretera Relajarme Mira, hemos hecho bien de quedarnos aquí Parece Yo digo, a ver si son ahora unos monjes asesinos Después de descansar y tomar una buena comida Vuelves a tu viaje Mira, pues ahora vamos a estar perfectos Bueno, dice que he comido Pero... Ah, vale Se ha quitado el icono Podemos continuar Y ya nos estamos acercando al sector 2 A ver qué nos sorprende ahora Bueno, ahora una furgoneta se aproxima Pero no tienes donde esconderte Así que te quedas de pie Donde estás y esperas A ver qué pasa Esperándote lo peor La furgoneta Frena lentamente Con unos chirriantes Con los frenos chirriantes La ventana derecha se baja Y un joven te pregunta Si necesitas que te lleven Estamos cerca del sector 2 Pero... ¿Qué hacemos? ¿Nos fiamos o no nos fiamos? Venga, nos fiamos Te subes en la furgoneta del hombre Y él empieza a conducir Te dice No podré llevarte muy lejos Pero... Pero parece bastante duro Y parece que necesitas un corto descanso Necesitamos ser... Seguir siendo amables Con las personas Siempre que podamos Los infectados son Nuestros enemigos No unos con otros Coño, qué suerte Que nos están tocando Buenas personas Una tras otra Bueno, eso seguramente A ver, esto es lo más lejos Que te puedo llevar Cuídate Sales del coche Sales de la furgoneta Y ella... Perdón Y ella pues se aleja Bueno, le mete caña Acelera Se va Se va y ya está Bueno, pues... ¿Dónde coño estoy? ¿Pero dónde me has llevado? Pero si ahora estoy más lejos que antes Bueno, vamos a intentar saquear la ciudad A ver, macho Aquí ya empiezan a subir los gruñidos bastante Parece que... Que vamos a tener... Uy, ya ves Ya sabía yo Ya sabía yo Venga, vamos a movernos Son cuatro zombies otra vez Bueno, a ver si tenemos buena puntería Por lo menos, ¿no? Venga, vamos Vamos, Greg Bien, uno menos Lo vemos Y... Otro por aquí Ahí me la he jugado demasiado Pensaba que me daría tiempo a disparar Pero no Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí ¡Bum! Otro menos A moverse, a moverse, a moverse A moverse Bien Y por último Vamos, Greg No me falles ahora Así me gusta, Greg Bueno, una granada de juguete Que nos sale Maravilloso Y el personaje con sus tres Bla, bla, bla Esto no se puede hacer nada De todas formas Esto está ahí de adorno Venga, sigamos con nuestro viaje Ahora estamos yendo a una ciudad A ver si podemos saquear cosas interesantes Bueno, aquí nos da a elegir Qué queremos saquear, ¿no? Bueno, voy a intentar saquear el hospital Y me la voy a jugar a tope Una hora O sea, seguramente vamos a tener un encuentro ¡Ay! No me ha dado tiempo a darla a recargar Pues tenemos un problema Venga Tenemos dos balas solamente Vamos a recargarlo primero ¿Vale? De todas formas me iba a acercar Así que tampoco hemos perdido Demasiado tiempo que se diga Y Vale, uno menos Aléjate un poco Y le disparamos a este de aquí Nos alejamos un poquito más Guay A ver si podemos ahora esquivar A esos dos zombies Muevete rápido Ahí Cuidado, cuidado Vale, yo creo que esto está ya controlado, ¿eh? Me parece a mí Por lo menos Y por último ¡Pum! A tu casa Bueno, mira Un kit de primeros auxilios Esto nos viene fantástico Así que vamos a dejar La granada de juguete Que dime tú a mí ¿Para qué quiero yo una granada de juguete? Y la vela Me da igual también Así que Ahora sí Mira, saquear Bueno, ha llegado a Sherwood Las ciudades son fantásticas Para encontrar recursos Pero ahora sí Esto ya lo hemos visto antes No sé ¿Qué podríamos saquear ahora? O seguir nuestro camino Hemos conseguido un botiquín Así que supongo que En algún momento Nos podremos curar No sé cómo funciona esto de curarse Sigo sin saberlo Tenemos un botiquín Sin embargo No podemos Hacer nada No sé abrir inventario Ni nada Bueno, nada Vamos a continuar entonces Yo creo que vamos a seguir nuestro camino Tenemos munición Sí Suficientes balas Bueno, suficientes No sé si serán Venga, vamos a saquear otra vez Vamos a saquear en la comisaría Que ahí supongo que habrán balas ¿No? Y vamos a tirarnos 60 minutos Seguramente saldrán zombies Pero seguro Vaya A ver No es que me sorprenda Venga Joder, son unos cuantos Son unos cuantos Venga, segundo que va a caer Cuidado Aléjate, aléjate Greg Aléjate Venga, siguiente Vamos, vamos, vamos Otro que cae Y nos lo esquivamos Ya solo quedan dos Correctísimo Me parece A ver Venga Dispara Dispara Greg Hemos fallado F*** Toma, ha sido cerca Venga, ahora vamos a coger suficiente distancia Que Greg Me está decepcionando, eh Ese fallo Ese fallo no me ha gustado Lo tenía aquí en la cara O sea, no es como puede fallar eso ¿Cómo puede fallar eso, hombre? Venga Ahora, ahora, ahora Sin balas ¿Cómo que sin balas? ¿Cómo que sin balas? ¿Nada? ¿No tengo balas? Sí, hombre, si tengo balas A suerte Bueno, me han salido cartuchos de escopeta Muy curioso Teniendo en cuenta que no tenemos escopeta Y otro rifle Bueno, otro rifle oxidado Pues no hay gran cosa, eh Comer Claro Confirmamos que Greg tiene que comer, ¿no? ¿Ha comido ya o no? Eh, sí Y descanso Sería bueno Pero claro Ah, mira Claro Cuando Buscando un lugar seguro para descansar Parece que no lo ha encontrado Parece que no lo ha encontrado En fin Venga Oh, fuck, fuck, fuck Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale, son cinco Pero vienen por los dos lados Muévete Y ahora sí Dispara Uno por aquí Esto va a estar difícil, eh Déjate un poco Y directamente disparamos Guay Nos quedan cuatro balas todavía Estamos bien Venga, siguiente Vamos, Greg Vale, ahí Hemos dado Pero no hemos matado al zombie Mal asunto Mal asunto Venga, dale ahí Bien Bueno Le damos a recargar Y nos alejamos Menos mal que son lentos, eh Menos mal que son muy lentos Ahí me la he jugado Y encima para nada Porque ha fallado Eso es lo mejor de todo Otro que cae Y esto ¿Qué creéis? ¿Le damos o no? Dale, dale, dale Dale, dale Sí, le damos, hombre Sí, le damos Oh, esto sí, ¿ves? Balas de pistola Balas de rifle Más balas de rifle Y un machete Un machete Joder Pues quitamos el martillo Que es un arma Básicamente Y nos llevamos el machete Bueno, esto está muy bien, eh Esto está muy bien Ahora, por ejemplo Desde aquí Molaría darle a usar antibióticos Yo supongo que con eso Deberíamos haber usado Esto de aquí Los antibióticos No me han curado demasiado Ahora sí, ¿vale? Desde aquí Desde donde nos podemos curar En la pantalla de saqueo Que por cierto Podríamos habernos llevado El martillo Hemos dejado dos huecos libres Por no fijarme bien Venga, continuemos nuestro camino Que necesitamos seguir A ver si llegamos a la cabaña La famosa cabaña Y podemos encontrar Al sinvergüenza este Que tiene a nuestro hijo A ver Te tomas tu tiempo Para admirar el escenario Todo parece muy calmado Y por un momento Te olvidas de que En el infierno viviente Que se ha convertido el mundo Eso no... Eso no había salido ya Esa frase Me suena que sí, eh A ver Pues seguimos Seguimos Aunque ya estamos fatigados Un poquito fatigados Sí que estamos Bueno Eres alertado instantáneamente Por un gran volumen De disparos Más adelante En la carretera Así que Sacas tu Pizzola Y un pequeño grupo De supervivientes Corren Disparando a una gran horda Madre mía Que les están siguiendo Algunos de los podridos Se dan cuenta de ti Y empiezan a ir hacia ti O sea Nos han visto Así que A luchar Bueno Son cuatro Después de lo que hemos pasado Y con las balas que tenemos Y tal No debería haber ningún problema Así que vamos a acabar Con estos imbéciles Luego podríamos incluso Probar otro tipo de arma Pero hay que tener en cuenta También que Greg es Experto Con la pistola Con otras cosas Pues igual no Bueno El primer disparo Falla para dejarme tirado Claro Hombre Es experto No sé qué Y falla Bueno Tiene que ser por la fatiga Que estamos fallando Todos los disparos Y eso como que no mola Y eso como que no mola Es que intentar Con un machete ahí Y como que no ¿Verdad? Cinco balas de rifle Tenemos solo ¿En serio? ¿Qué me estás contando? No puede ser No, ese es el cargador ¿No? Cuidado, cuidado Cuidado Que me la lían Que me la lían Bueno Bueno, vamos a probar Con el rifle Supongo que podremos Disparar desde más lejos Sí, tenemos muchas más Balas de rifle Tenemos 24 balas de rifle A ver Eh, mucho más rápido Pero no hace tanto daño Supongo que porque no somos Expertos con este arma Bueno, en cuanto matemos A estos zombies Tenemos que descansar Urgentemente Venga, dos disparos más Rápido Uno Y dos Bien Recargamos Pasa del gilipollas Pasa del gilipollas Este Pasa del gilipollas Este Y vamos a apuntar A la cabeza ahora A la cabeza Y Mierda No Hostia, me he equivocado Cuidado Bueno Bueno, en realidad Contra uno Si podremos pegarle Ahí un Un porrazo ¿No? Atácamele Vamos Falla Y lo mato Muy bien Bueno Después de De encargarte Del último De los De los enemigos Te das la vuelta Para ver si encuentras A los gilipollas Que te han metido En sus problemas ¿No? Así que nada Que por Sin embargo Se han movido Bueno Lejos de tu alcance Si los ves de nuevo Vas a tener que Vas a tener que ¿Qué? Ah, han movido sus culos Vale Vas a tener que abrirle Un culo nuevo Algo así Bueno Bubblehead Esto es una No sé si es una gorra Un bubblehead Es una mierda De tal asesino Si es un bubblehead De un jugador de béisbol Que no conoces Dice Bueno, me lo llevo Porque tengo espacio En el inventario Pero no es que me haga ilusión Vamos a descansar Aunque sea una zona arriesgada Porque tenemos la fatiga Por las nubes Y probablemente Por eso hemos fallado Tantísimo los disparos Seguro De todas formas No nos podemos fiar Porque pueden venir aquí Se escuchan gruñidos Y esto sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo La fatiga baja Y se pone a lluvia Y se pone a lluvia Vamos a despertarnos Porque de todas formas Con la lluvia El descanso va a ser Bastante limitado ¿No? Pues nada Continuamos nuestro camino Pero vaya chaparrón ¿Cómo? Agüita Bueno, aquí nos encontramos Con un tío Discutiendo con otro Parece que está Bastante enfadado Por algo Y empieza a levantar la voz Te acercas para ver Que está pasando Y escuchas que dice Eh, mira tío Tú dijiste que si te traía Este reloj Tú me traerías Algunos cigarros Y ahora me estás diciendo Que no tienes ninguno Esto es ridículo, ¿no? Tenemos la opción De darle paquetes de cigarros Que no tenemos Entonces no se los podemos dar Botella de whisky Que tampoco tenemos O tratar de calmar al hombre Eso es lo único Que tenemos de momento De acuerdo, de acuerdo Volveré en un par de días Y los tendrás entonces, ¿vale? Él apunta al comerciante Eh, se aleja Hacia su saco de dormir Justo detrás de los árboles Y empieza a descansar El comerciante Se gira hacia ti Y dice Gracias por deshacerte de él ¿No? Eh, aquí tienes una comida Para mientras te quedes aquí Vale, pues nos ha salido Una comida gratis ahí Por ayudar Luego nos dan un viejo revólver Que es igual que el nuestro Esto parece una droga Que nos da comida O sea, nos da Nos da un poco de salud Acetaminofén Será como una aspirina O algo así Y mira, aquí tenemos Un revólver Eh, que Hace el mismo daño Que el mío Y Ah, Attack Delay Vale, vale, vale Vale, sí Este, vale Yo me creía que eran Que eran buffos Digamos que eran trades Lo que tiene Y es todo lo contrario O sea, vamos a ¿Quieres vender esto? Hombre, claro Y ¿Qué más vendo? El El Bobblehead, ¿no? Por ejemplo Y así podemos comprarnos El revólver este Que es mejor que el mío Está bien, ¿no? Macho Yo creo que viene bien Eh, lo demás No, lo demás No quiero nada Y las raciones de comida Que esta me las regala Esta, eh Corren de cuenta de la casa Bueno, de salud Parece que no andamos muy para allá Ah, sí Estamos 8 de 8 Entonces, ¿qué coño es esto de aquí? Bueno, sea como sea Tenemos un poco de hambre Así que comamos ¿Vale? La fatiga igual Estamos jodidos Así que descansamos también Aunque dice que es un sitio arriesgado Pues ya me contarás Como está el comerciante ahí Digo yo Digo yo Reanudamos nuestra marcha Y ya estamos llegando al sector Eh, 3 Ya sería o 2 No sé Yo no sé ni dónde estoy Eh, pero lo vamos a ver enseguida ¿Vale? Eh, quieras o no Estamos llegando al final del mapa Al final de este mapa En el que estamos ahora De este sector Bueno, a ver Eh, te das cuenta O sea Descubres Te das cuenta Notas Eh, lo que parece ser Una comunidad fortificada En la distancia Bueno, te acercas Hay un tío ahí Que está apoyado ahí En un árbol Eh, que ha oído Ha oído tus pasos el tío Y el colega pues Empieza a subir al árbol ahí Y todo cagado ¿No? Se cree que Y dice Amigo ¿Puedes compartir algo de comida Con un hombre hambriento? No he comido en toda la semana Eh, me temo que no tengo nada Para comerciar Pero puedo ofrecerte mis servicios Eh, pídeme lo que sea Yo solo quiero comer Vamos a darle al pobre Comida, hombre Claro que sí Yo tampoco Eso no pasa nada Eh, le das al hombre una ración Que la devora ahí En unos momentos ¿No? Gracias, amigo Eh, no puedo decirte Eh, lo que Lo que, pobrecillo Lo que significa comer otra vez de nuevo Imagínate una semana sin comer Mi nombre es Barry Soy un hombre de mi Soy un hombre de palabra Perdón Eh, te dije que te ayudaría Así que dime ¿Qué quieres que haga? Pues le podemos pedir a Barry Que se una a nuestro grupo O decirle a Barry Que no necesitamos su ayuda Hombre, Barry Un tío solo Un tío ahí fuerte Pues yo creo que es interesante ¿No? Eh, a ver Bueno, porque está el tío Está feliz de unirte Bla, bla, bla Y así no tiene que andar por ahí Eh, eso está bien, ¿no? Así no tiene que andar mendigando comida Y tal Eh, Barry contesta con una Eh, sonrisa genuina Así que Eh, muy contento por tu decisión De aceptar la ayuda del hombre Continuáis los dos por la carretera Hacia el asentamiento ¿Vale? Eh, bueno Aquí parece que tenemos también Eh, para comprar Este hombre tiene una botella de whisky Eh, tenemos el rifle Ah, claro A Barry le vendría bien algo Pero estamos tiesos Claro, es la primera vez Que descubrimos a los comerciantes No pienso vender Eh, no pienso vender Ni de broma El La linterna Que creo que nos vendría bien Lo que sí me vendría bien Es equipar a Barry con el arma Yo supongo que el inventario Lo compartiremos O eso espero Porque si no vamos a tener un problema De esta forma aquí no hay mucho que mirar Porque no tenemos nada Vale Pues Estamos en el sector 2 Y vamos a llegar al 3 Por lo que parece Bueno, ya De hecho, ¿no? A ver, ¿dónde coño estoy? Que no me entero Ah, ya estamos en el sector 2 Hemos llegado del 1 al 2 solamente Uh, uh, uh Pues estamos lejos, eh Estamos muy lejos todavía De la cabaña Madre mía Venga, pues nada Cuanto antes empecemos nuestro viaje Mucho mejor Así que Ahí que vamos Una gran distancia que recorrer Pero ahora somos Dos supervivientes Vale, por supuesto Tenemos aquí Cachondeo A ver, sí Yo creo que sí Que podemos elegir arma Con el primero que ataque Greg En este caso Tenemos Equipado El rifle, por ejemplo Viene bien A ver Cuidado que Barry Tiene por aquí también compañía Bueno, Barry No tiene arma Barry no tiene arma Y no tengo ni idea De cómo vamos a A ver Vamos a intentar Que Barry use el machete Equipar Vale, yo no sé por qué Pero pienso que Barry tiene nombre De bruto Adiós Se le ha atascado el arma A nuestro amiguete Así que fíjate que bien Y aquí vienen tres zombies No sé si va a ser buena idea Vamos primero a empujar a un zombie Y cuidado con este de aquí Vamos a intentar Desbloquear el arma De hecho voy a cambiar Al revólver Vamos a recargar Inmediatamente ¿Qué coño ha pasado? Si solo me he distraído Un segundo Joder, Barry No ha durado mucho Barry no va a durar mucho A ver Vamos a intentar Empujar Al payaso este Al que nos está empujando Aquí en principio Nada, mata Me ha agarrado Uf, ahí tenemos problemas Te estoy poniendo nervioso Barry, te están pegando una paliza Y no estás haciendo nada ¿Eh? ¿Dónde coño se va Greg? Vamos Greg Bueno, podemos cambiar de personaje Con los números No tenemos que andar dándole ahí Vale, perfecto Barry Pégale Pégale, Barry Venga Vamos a ganar distancia Y al lío Uno menos Y ahora ya Esto va a ser Yo creo una paliza Básicamente Lo he matado yo A mí me ha parecido que lo he matado yo Bueno Barry Te has durado poco Barry La aventura Madre mía Barry Somos novatos Perdóname estas cosas Pero al final yo no me he enterado De si lo he matado yo O si Hombre, le han dado caña A los otros zombies Entonces es normal Uff Bueno Bueno, cuando un personaje Bueno, agarran a un personaje No se puede mover Y podría ser mordido por los infectados Para ganar tiempo El ataque de empujar Puede usarse contra los infectados Que están Agarrando al personaje Lo malo es que había muchos zombies ahí juntos Y No sabía yo a cuál darle Era un poco complicado Joder Esto ha sido un desastre Esto ha sido un desastre Pero Greg está intacto Greg es un guarro El tío Y mira tú Como se ha librado Vamos a Desatascar el arma El rifle es una mierda Y se ha atascado Simplemente Vamos a A cargarlo Porque balas de pistola Ya solamente nos queda una O sea Estamos bastante Fastidiados Bastante fastidiados Sí No tenemos penalización De momento Así que toca Seguir Viajando Bueno Mierda Alto ahí Grita un hombre enmascarado Apuntándote con un arma No hay necesidad De que nadie salga herido Así que simplemente Dame toda tu comida Y te puedes ir Sano y salvo Podemos decirle O sea Podemos darle Todas las raciones de comida Todas O podemos luchar contra ellas Bueno Darle las raciones de comida Básicamente Prácticamente Va a ser como morir Así que vamos a luchar No sé yo si va a salir la cosa bien Dice Esperemos que sea la opción correcta La decisión correcta Y yo también Y yo también Tenía un arma Has dicho De hecho Mira ya me está apuntando Uff Ha fallado Yo me estoy acercando Y le voy a disparar ya Tenemos un rifle Madre mía Probabilidad Hostias Hemos fallado Tío Se le ha vuelto a atascar el arma Tío He cambiado de arma Bien Joder Joder Bueno Lo malo es que nos han dado ¿No? Sí Nos han dado Ya te digo Si nos han dado Bueno Joder Menos mal que era solo uno ¿Eh? Yo creía que ya nos quedábamos Sin personajes Tío Necesitamos descansar Necesitamos descansar También Pero Bueno Habrá que arriesgarse ¿No? Al menos un poquito Uy Los gruñidos Espérate Levanta 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 Mira esto está demasiado arriba Esto es una zona bien jodida Así que bueno Por lo menos hemos descansado una pista ¿Vale? Continuamos nuestro camino Se pone la cosa complicada en este sector ¿Eh? Por lo que veo Bueno Mientras vamos caminando ahí por la autopista Ocupándonos de nuestros propios asuntos Oyes un montón de gritos ahí Más adelante Y bueno Te cubres Y analizas Cuidadosamente la escena que tienes delante Un número de gente Obviamente Viajeros De muy lejos Tiene las manos en sus cabezas Y otro grupo Armados y enmascarados Están sistemáticamente Robándoles ¿No? Despojándoles de todas sus pertenencias Esos bandidos ya Tienen un gran Un gran alijo Bueno Estamos mal de vida Y podemos luchar contra los bandidos O no involucrarnos Bueno Si nos involucramos Seguramente vamos a morir Tenemos poca salud Es una situación complicada Porque de aquí podríamos sacar un buen loot Pero por otra parte Podríamos morir Bueno Vamos a intentar sobrevivir Lo siento mucho por los pobres viajeros Pero Pero voy a tener que Voy a tener que pasar de largo Si no aquí vamos a morir Posiblemente Así que no nos Involucramos ¿Vale? No conoces a ninguna de esas personas Así que parece que es la mejor idea No involucrarse Así que te alejas de la escena Sin ningún tipo de Sin ¿Cómo se dice? Sin Sin Pues no me sale la palabra Cuando no te lo piensas Cuando no Sin Sin hesitation ¿Vale? Sin Sin dudar Sin dudar No es esa palabra exactamente Pero yo sé lo que digo Pero yo sé lo que digo En fin Un poco después Escuchas media docena de disparos Es demasiado tarde Para que intervengas Se los han cargado Ya Pero esos tiros hubieran sido para mí Yo lo siento mucho Mejor ellos que yo Y así es el mundo En el apocalipsis Mis queridos amigos Pues nada señores Dejamos el vídeo por aquí Parece interesante Ya estamos en el En el sector 2 Bueno Si hacemos otro vídeo Que yo supongo que lo haremos Depende de vosotros Pero llegaremos al sector 3 Y una vez lleguemos al sector 3 Ya estaremos prácticamente en la cabaña Y parece que vamos a vivir Bastantes aventuras Por todo el trayecto Porque aún queda bastante Y me parece un juego muy interesante La verdad Está muy divertido Así que nada señores Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Pa pa